¿Cómo habría reaccionado Demócrito cuando se reveló la primera fotografía de su preciado átomos el 7 de agosto de 2017? Seguramente se le habría caído la toga de la emoción. La foto fue obra del estudiante de Oxford, David Natlinger, y la técnica que usó fue la siguiente. Con dos electrodos muy pequeños a dos milímetros de distancia, hizo una trampa de iones para separar a un átomo de estroncio. Técnicamente hablando, la esferita que se ve en realidad es el cation, o sea, el momento en que el átomo absorbió y remitió la luz del flashazo, dado por el efecto de larga exposición.